La GSMA, organizadora del Mobile World Congress, ha decidido cancelar la edición de este año del Congreso por el brote internacional de coronavirus y después de que una treintena de empresas haya anunciado que no asistirían, han informado a través de un comunicado. La asociación ha tomado esta decisión después de la reunión de este miércoles de su comité formado por 26 empresas y operadores de la industria móvil, entre las que se encuentran Telefónica, Orange, Vodafone, Telenor o Verizon. El encuentro con el comité de la GSMA ha llegado después de que Rakuten, Nokia y British Telecom hayan anunciado este miércoles que tampoco irán al salón, sumándose a la decisión tomada por Ericsson, Sony, Cisco e Intel, entre otras muchas. Por tanto, la celebración del Congreso que estaba previsto del 24 al 27 de febrero en Barcelona y que en los últimos días pendía de un hilo queda finalmente suspendida. Gracias. 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 Gracias.